Que bonito es nuestro amor Que momentos disfrutamos Estando juntos los dos No existe nada mejor De todo nos olvidamos Estando juntos los dos No existe nada mejor Con nuestros besos pasamos Pero sin ti, mi amor Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Pero sin ti, mi amor Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Están juntos los dos Nos olvidamos del mundo Tú solo vives para mí Yo solo vivo para ti Nuestro amor es muy profundo Tú solo vives para mí Yo solo vivo para ti Yo solo vivo para ti Nuestro amor es muy profundo Pero sin ti, mi amor Pero sin ti, mi amor Yo no sé Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Sin ti creo que moriría Sin ti creo que moriría No sé qué pasaría Sin ti京 Ana